La construcción política de la Rioja se hace en fuerte, se basa en fuerte personalismo. Eso es pareciera que es algo que tenemos en nuestro código genético, que tenemos en nuestro ADN, en lo que siempre estamos invocando a Chacho o Facundo, personas caudillos, personas fuertemente personalistas que no contribuyeron las instituciones pero que nos marcan. Y esto marca mucho la forma como nosotros vivimos la política. Hay directores de escuelas acá, hay uno debe haber. Muchas veces yo veo que en las escuelas también la construcción de los liderazgos que se hacen desde las direcciones son fuertemente personalistas. Esta es una nota que les quiero decir. Está en todos lados en la provincia de la Rioja, está en la política, también está en las escuelas. O sea, para decir que es un tema que nos define a nosotros, es una cuestión que yo por lo menos les quiero dejar presentar. ¿Qué otra cuestión nos caracteriza la Rioja? Tenemos un sujeto de la necesidad. Este es un tema muy propiedad y dedicado, pero tenemos que decir ¿cuál es el sujeto de la necesidad? Alguien que necesita a alguien, algo, veamos qué necesita la gente y nosotros se lo proveemos. No es el sujeto de la necesidad. ¿Qué necesita la gente? Necesita esto, se lo tratamos de proveer. ¿Qué necesita la gente? Se lo tratamos de proveer. Les proveemos directamente tratando de resolver cuál es la necesidad que la gente nos plantea. En segundo, en tercer término, tenemos un Estado como el gran proveedor. Esto está en vinculación con lo anterior. El Estado, siento hay un sujeto de necesidad y el Estado es el que provee para solventar esa necesidad. Tenemos un esquema productivo, aquí ya saltamos otro tema, poco desarrollado. ¿Ustedes saben este dato? ¿Saben cuántos kilos de aceituna se producen en la Rioja? Se producen entre 60.000 toneladas y 120.000 toneladas dependiendo de lo bueno o malo que sea el año y dependiendo de la becería. ¿Saben cuántas de esas toneladas se procesan en la Rioja? La mitad, solamente la mitad. La mitad de la aceituna cruda que se produce en la provincia de la Rioja es procesada y es convertida en aceituna de mesa o en aceite de oliva. La otra mitad se procesa afuera de la provincia de la Rioja. En términos económicos, ¿esto qué significa? Que nosotros ponemos la tierra, que nosotros ponemos el agua y que nos llevamos el menor margen de valor agregado del producto. Porque los mayores margen de valor agregado que al final se terminan pagando más que el fruto virgen, se lo llevan en otra provincia que hacen de ese fruto virgen, hacen aceite o hacen aceituna de mesa. Eso es para dar un dato concreto y específico. Con la virgen, este aquí es un departamento con mucha producción de virgen, también en la Rioja se vende mucha uva o se vende mucho vino a otros lugares, principalmente a Mendoza. Y el vino de aquí de la Rioja es utilizado para cortar los vinos de Mendoza y se termina vendiendo con etiquetas de Mendoza a mayor valor agregado. O sea que nosotros nos quedamos con menores índices de valor o menor margen de valor agregado en la Rioja para trasladar esos valores agregados a otra provincia. Y por último, que, este es duro, pero bueno, que las soluciones no dependen de nosotros. ¿Qué te lo decimos? En la Rioja estamos lejos del puerto. En la Rioja no hay agua. ¿Alguna vez estuvimos más cerca del puerto de lo que estamos hoy? ¿Alguna vez tuvimos más agua de lo que tenemos hoy? Y otra pregunta, para 200 años, ya que estamos hablando de un término de 200 años. En 200 años hacia adelante, ¿vamos a estar más cerca del puerto o vamos a tener más agua? Al contrario, en 200 años vamos a tener menos agua porque vamos a ser más habitantes que vamos a necesitar consumir todavía más agua. Vamos a tener que entrar en un proceso de racionalización de agua. ¿Pero qué quiere decir esto? Como nosotros los yohanos muchas veces, muchas veces, reducimos la responsabilidad de nuestros problemas, no las tratamos de poner, nosotros tenemos las soluciones, no las buscamos nosotros, las buscamos afuera. Nosotros estamos buscando hacia afuera ciertas soluciones, a la nación, al sistema productivo, al mundo, al que sea cuando las soluciones, en mi opinión tendríamos que empezar a buscarlas desde adentro. Estas son notas que yo personalmente veo de lo que es la Rioja de hoy. Permítanme, la defensa, tengo 35 años y lo digo con mucho respeto porque no creo que todo lo que se ha hecho es malo, al contrario, creo que muchas cosas que se han hecho son buenas, pero hoy tenemos estas notas características. Tenemos una sociedad o tenemos una política que pone la responsabilidad afuera, tenemos una política que consiga el Estado como proveedor, tenemos una política que consiga al ciudadano como sujeto de necesidad, tenemos una política con fuerte personalismo, tenemos una política con esquemas productivos que puede todavía tener más desarrollo de lo que tiene actualmente. Ahora bien, dicho eso, algunas cuestiones de qué es lo que nos gustaría a nosotros para hacer al futuro. Esto son unas propuestas, no son certezas, como decía al inicio de la conversación. Número uno, construyaba un sujeto político que tenga sentido de participación y que tenga una ética de la responsabilidad. Pero obviamente no hayan puesto a lo que vimos recién. Una persona que participa activamente en su sociedad, a mí me gusta decirles una persona, un ciudadano que sea un buen vecino, buen vecino en el sentido que se vincula con su vecino, que se vincula con su valle, que se vincula con su ciudad, que se vincula con su provincia y que le hace un aporte, que dice yo voy a tratar de cambiar este lugar donde vivo, para mi valle, para mi ciudad, para mi provincia. En segundo lugar, con un Estado que no sea solamente proveedor, sino que sea principalmente promotor, siempre hay una cosa. ¿Cuál es la mejor forma de incluir a la gente? Podemos entregar vivienda, por ejemplo, o podemos generar trabajo en el cual la gente construya, a partir del esfuerzo de su trabajo, su propia vivienda. O sea, hay una cuestión sutil e importante. Está bien que hoy construir el carismo, pero en una visión de largo plazo estaría peor a ver cómo podemos hacer que en La Rioja haya más trabajo, trabajo bien rentado, bien pagado, para que no sea la gente que esté demandando la vivienda al Estado, a muy bajos costos y todo lo demás, sino que sea a partir de su trabajo que decida qué vivienda quiere tener, dónde la quiere tener y cómo la va a ir mejorando progresivamente. Esto es un Estado promotor, lo que, en segundo lugar, con una conducción colectiva, política colectiva, en la que estos no sean solamente ambientes para que uno habla y otros escucha, sino que sean ambientes para que haya un ida y vuelta, sea un ambiente en el cual ustedes se pueden expresar, en los que ustedes puedan hacer aporte de su experiencia, como decía, no solamente por la formación que tienen como docentes, sino también por la práctica que tienen como docentes, y, por último, una provincia en la que tengamos un desarrollo económico articulado con el mundo. Y por eso puse la diapositiva, en la diapositiva anterior puse Uber, puse Netflix, puse Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook se podría haber hecho en Estados Unidos o se podría haber hecho en La Rioja. No existe ninguna limitante de distancia con el puerto, delimitante de agua entre Estados Unidos o La Rioja para hacer Facebook. ¿Qué es lo que hace falta? Materia gris. Y, básicamente, ¿por qué pongo estas notas? Porque nosotros tenemos una situación en La Rioja, una situación que, en mi visión, posiblemente ustedes coinciden en alguna o en ninguna, pero es una, esta cuestión de que estamos ahí con este problema, de que siempre, miren, yo voy a decir esto, el parque industrial se está yendo a La Rioja, se está yendo porque, bueno, hoy hay una política que no acompaña, que no acompaña a los parques industriales como el que está en nuestra provincia, pero nosotros lo que tendríamos que estar pensando, no solamente es luchar para conservar el parque industrial que tenemos, porque hay que conservarlo, es un lugar donde trabajan más de 6.000 personas en toda la provincia, sino también para pensar cómo podemos hacer que el parque industrial sea más grande en la provincia de La Rioja de lo que es actualmente. No solamente estar siempre a la defensiva, sino salir a la ofensiva de cómo hacemos y cómo podemos hacer también una provincia que tiene limitantes recursos naturales. Bueno, hoy el mundo brinda oportunidades donde el límite está en la cabeza. Uber, Uber no necesita nada más que materia gris. Facebook no necesita nada más y nada menos que materia gris. ¿Y por qué digo estas cuestiones? Gente, número uno, ¿para qué estamos educando? ¿Me explico? O sea, ahora dice toda esta historia que me llevó no sé cuánto, 20 minutos, ¿para qué estamos educando? Porque nosotros somos resultado de nosotros mismos. Entonces, en las reformas, en las realecuaciones, en la construcción de una mejor política, de una mejor educación, de una mejor educación que ustedes después llevan a cabo con chiquitos de primero, grado, con chiquitos de quinto, en la clase de educación física, en la clase de tecnología, en cualquier clase siempre pensemos que nosotros no estamos realizando solamente un trabajo como puede ser ir a una fábrica y hacer una tarea mecánica y volver a la casa. Estamos haciendo algo más. Estamos construyendo una Rioja que sea consciente de los problemas que tiene actualmente, pero que principalmente sea ambiciosa para hacer realidad los desafíos que nos planteamos hacia adelante. Esta es un poco la perorata que quería hacer y llegar a este punto. Y eso, gente, lo tiene que hacer la sociedad entera. Eso lo tiene que hacer la sociedad entera. Pero no podemos nosotros negar, no podemos nosotros desresponsabilizarnos que en la escuela se hace mucho en esta cuestión. Nosotros estamos formando almas, estamos formando espíritus, estamos formando personas. Y lo que tenemos que pensar es cómo hacemos que esas almas, esos espíritus, esas personas estén comprometidas con la Rioja, con la Rioja del pasado. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque nosotros somos Facundo, nosotros somos el Chacho, nosotros somos la Chaya, pero también cómo se vincula eso con el futuro. Cómo nos vinculamos con Facebook, cómo nos vinculamos con la solución de los problemas de desigualdad, cómo damos canales de participación reales a nuestra gente y nuestros canales de participación, los que hoy tenemos que uno se siente oprimido, que no puede decir, que no llega, que no se escucha, sino algo que se escuche. Lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo que en nuestro tiempo corresponde, en hacer modificaciones, pero especialmente tenemos nuestra mano la materia gris que puede hacer todavía esto de una manera mucho más potente en el futuro, para los próximos 200 años, para que de aquí a 400 años de bicentenario se sepa que hubo un momento en que Yochanos Anónimos nos pusimos de acuerdo sobre una visión política de nuestra provincia y a través de la educación contribuimos en el cambio, a través de la educación contribuimos en una mejora, a través de la educación contribuimos en mejores espíritus, en mejores almas y en mejores personas. Para cerrar, acá tenía una diapositiva que la voy a poner rapidito nomás, que son cuatro ejes de los que nosotros queremos trabajar mucho en reforma en los próximos tres años, pero les voy a decir cosas cortitas, trabajar mucho en lo que es, a nivel de escuelas, trabajar mucho en las gestiones educativas, fomentar el trabajo en equipo. Ayer inició el trayecto formativo para los docentes que aspiran a los ascensos, en los que hicimos mucho, y también la necesidad de que los directores entiendan y ayuden o ayuden en la formación de equipos de trabajo dentro de sus instituciones. Escuelas que se vinculen con el entorno, escuelas que no se cierren en sí mismas, escuelas que salgan hacia afuera. Por ejemplo, es fantástico el trabajo que hay aquí, adentro del stand este de la escuela de Nonogasta, en donde los chicos salieron afuera de la escuela y fueron a conocer la casa paterna de Joaquín Víctor González, fueron a conocer la estación de trenes, fueron a conocer la capilla, yo los invito, si quieren después que pasen, lo vean, y cómo a partir de ese conocimiento en lo que la escuela salió afuera de la escuela, generaron con las computadoras una historieta que sintetiza lo que los chicos habían estudiado. Ahí se juntan las TICs con la enseñanza, que es el segundo punto, tenemos que hacer un esfuerzo para buscar nuevas formas de enseñar, formas de que a los chicos les sean atractivas. Yo les voy a decir a algunos de ustedes esto, yo veo que cuando los chicos, nosotros le hacemos una jornada de arte para que ellos vayan y pinten o hagan música, los chicos se quedan, se quedan, no hace falta, no están esperando el horario para irse, están ahí, están, se quedan y van, y van, y se divierten, y bla, bla, y por qué, por qué, por qué si nosotros podemos generar ese tipo de propuestas educativas, por qué enseñar tiene que ser aburrido, y los chicos están viendo el gel off para que les suene el timbre hasta se van a empate. ¿Me explico? O sea, ahí tenemos nosotros que buscar, que replantearnos los procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr que los chicos, no es que hay una cosa en la que te divertí y otra cosa en la que te aburrí, sino que todo sea al mismo tiempo divertido, que sea una exigencia, que sea un esfuerzo y que sea estudio, docentes valorados, gente, esto es fundamental, yo digo esto, podemos hacer muchas más escuelas de las que se hicieron, muchas más escuelas primarias, jardines de infantes, secundarias, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos entregar computadoras de última generación, podemos poner pantalla digital, podemos entregar libros, pero ¿saben qué? Todo eso representa el 5% de lo que incide en la calidad educativa. ¿Saben quién tiene el otro 95%? Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son el recurso clave en el que ustedes podrían estar enseñando debajo de una palla sin computadora, sin libro y dar una mejor calidad educativa que en el mejor edificio con las mejores herramientas tecnológicas, con los mejores libros, pero donde no puedan hacer un aporte de la persona. Y por último, esto muy importante que tiene que ver con lo que dijimos recién, que la escuela se convierte en una experiencia vital, que no sea simplemente que el chico va, cumple un horario, se vuelve, va y cumple y así hasta muchos años, esto especialmente en la secundaria, y va así hasta que termine, bueno, se va con el título y va a ver qué le pasa ahora a la vida. No, que el chico atraviese por ahí y que se transforme como persona y que básicamente salga de ahí con herramientas para definir su proyecto de vida. El proyecto de vida es responsabilidad del chico. El chico puede decidir ir a la universidad, puede decidir ser profesor, puede decidir ir a la policía o puede decidir trabajar con el padre, eso es algo que nosotros no podemos decidir el chico, lo que nosotros le tenemos que garantizar a todos los chicos que ellos tengan las herramientas para que cualquiera de esos proyectos de vida, según su elección, puedan elegirlas con posibilidades de éxito. Para cerrar, para cerrar les voy a contar esta anécdota que se la voy a llevar al Congreso de Educación Municipal que fue el viernes pasado. Es un cuento que lo contó un funcionario de Nación que estuvo el viernes de la semana pasada en La Rioja y que dice lo siguiente, dice que hay un bosque que se está incendiando, ¿cierto? Está incendiando un bosque. Entonces cuando se incende un bosque alguien dice Sálvese quien pueda. ¿Vieron? Entonces todos empiezan a rajar porque claro, se está quemando el bosque donde no nos vamos a quedar acá. Y a todo esto, todos los animales empiezan a escaparse del bosque, empiezan a cumplir en cada una de las letras esta máxima de Sálvese quien pueda. Y a todo esto había un colibrí chiquitito que el colibrí estaba en el bosque, se iba a un río cercano, cargaba agua en el pico, volvía y la tiraba en el bosque y así iba y venía y iba y venía. Y a todo esto había abajo un oso, ese es mi aporte personal porque la historia original era un topo, yo voy a decir un oso, ¿cierto? Para proteger, no me, no, después no me acusen de probar la idea. Y hay un oso grandote, perezoso, cansado, viejo, descreído, que podría estar trayendo mucho más agua que dice, che, conmigo, pero ¿qué haces vos yendo y viniendo? Si esto, esto se va a todo, se va a todo, bueno, ya está. ¿Qué haces con un libro? Estás aquí, todos están rafando y vos estás yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y el colibrí le dice, oso, si hubiera muchos colibrí como yo, y eso los invito, podemos apagar este incendio. Porque al final del día, de esto se trata, que este bosque, que es nuestro hogar, nosotros lo salvemos y lo hagamos mejor. ¿Qué es lo que les quiero decir? Gente, cada uno de nosotros tiene que ser un colibrí, chiquitito, pero que deja una marca significativa. No tiene que ser un oso grande, pero que es intrascendente. Los invito sinceramente, y discúlpenme si lo abullí, a que cuando pensemos en qué podemos hacer para la educación de la rioja, pensemos en estos términos, de hacer una rioja más grande, y hacer una rioja más grande significa una rioja donde se pueda vivir mejor de como actualmente se vive. Nosotros somos colibrí y podemos hacer mucho respeto. Les agradezco. Muchas gracias.